Hola, ¿qué tal familia SEA? Esperemos que se encuentre muy bien. Soy el maestro Mario Dante y en este video vamos a platicarles acerca de siete documentos que ya podemos iniciar a estudiar para la promoción vertical, horizontal, la admisión docente y la promoción a horas adicionales de todas las funciones y servicio. Ya sea que tú estés como maestro frente al grupo, director, ATP, supervisor, tanto de preescolar, primaria y secundaria, educación física, inglés, educación especial. Bueno, este video te va a servir porque lo hemos tomado con base en las guías del proceso 2021. Eso es importante que lo conozcas. Por un lado, son parte de la bibliografía base del año anterior, pero también son documentos que ya en el Centro de Aprendizaje Activo, aquí en nuestro canal, ya hemos analizado previamente, ya lo revisamos, lanzamos simuladores, lanzamos en vivo, videos y son documentos que cualquier docente en cualquier función debe de conocer. Y esto es también con base en este que estamos presentando en pantalla, con base en el marco para la excelencia, en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, con base en los perfiles profesionales de educación básica, diciembre de 2021. ¿Por qué es importante? Porque los documentos que aquí te voy a compartir son documentos que son parte fundamental de la legislación del docente, es decir, la parte legal, la parte técnica también de algunos aspectos que tenemos de conocer en cuestiones de las diferentes funciones y también de los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, la dinámica de este video va a ser presentarte el documento y darte un resumen rápido que ya hemos realizado anteriormente también en nuestro canal, porque ya los hemos revisado, ya los hemos estudiado. Y bueno, por eso te decimos que si te gusta el tipo de contenido, nos dejes un me gusta, lo compartas y te suscribas al canal. El que tú te suscribas al canal te va a avisar YouTube cuando subamos un video nuevo y también te va a recomendar todos nuestros materiales. Si quieres conocer más, yo te recomiendo muchísimo visitar nuestro canal, el Centro de Aprendizaje Activo en YouTube. Y bien, comentarles que el primero que vamos a recomendarte, pues, es el artículo tercero. El artículo tercero constitucional, el más reciente, es el que estás viendo en pantalla, corresponde a el 15 de mayo de 2019. Y en él, bueno, ya se da toda la información correspondiente al artículo tercero. Y bien, vamos a encontrar en el canal un simulador y también vamos a ver un en vivo que estuvimos realizando junto con el maestro Alí Alcántar Corral, que les envía un cordial saludo a todos. Y bien, en él platicábamos acerca de lo que corresponde a los principios filosóficos del artículo tercero. Aquí se habla acerca de la gratuidad, acerca de la obligatoriedad, acerca de el carácter laico que corresponde a esta educación a través de los estados. Y bueno, está bastante interesante, es la base fundamental de todos los acuerdos y la ley en materia educativa. El artículo tercero es fundamental conocerlo. Sale, reitero, ya de esos documentos hay simuladores y también videos de análisis. De este tenemos también un video de análisis. El segundo que te voy a recomendar es la Ley General de Educación. Y bien, este es correspondiente al 30 de septiembre de 2019. ¿Qué vamos a encontrar en la Ley General de Educación? Para empezar, ya este documento lo analizamos con cuatro videos tradicionales, es decir, videos grabados como este, sin interrupciones. Lanzamos un en vivo, lanzamos un simulador y también lanzamos un simulador en el cual contestamos en vivo ya con las interacciones, con los comentarios y demás de todos ustedes. Así que yo te invito a verlo, ahí está en el canal, ya totalmente disponible. Y vamos a encontrar en este documento acerca de, bueno, es un documento bastante extenso, pero lo que llama la atención es la parte de la inclusión educativa y también de la nueva escuela mexicana. Aquí es donde aparece en primer momento lo que corresponde y la fundamentación legal de la nueva escuela mexicana. Más adelante encontramos precisamente aprendizajes clave. Este documento ya aparece toda la parte de los procesos técnicos, pedagógicos, académicos sobre el aprendizaje de los estudiantes. En este documento, entre la maestra Adriana Lascano y un servidor, lanzamos 13 videos, 13 videos grabados de manera tradicional, lanzamos cuatro en vivos, lanzamos dos simuladores y esos mismos simuladores los respondimos en vivo también. Entonces hay muchísimo material para poder rescatar. Este documento es importante porque aquí aparecen lo que corresponde las diferentes asignaturas. Obviamente para secundaria es base porque cada uno de ellos tendrá que ubicarse en la asignatura o materia que está impartiendo. Y bueno, aparecen los diferentes niveles, aparecen los diferentes categorías de niveles, aparece el marco conceptual de lo que corresponde a las competencias, aparece también el perfil de egreso de la educación básica. Hay muchísima información y la verdad es que nos quedamos cortos, lanzamos solamente 13 videos. Yo creo que de aprendizaje es clave, lanzaremos más. Son 676 páginas y seguramente va a ser uno de los documentos que son parte de la bibliografía base para los exámenes. De la misma manera, el siguiente documento es muy académico, también habla acerca de cuestiones técnicas y es el enfoque formativo de la evaluación. Mucho ojo, este es el primero de seis documentos que contemplan a lo que corresponde a esta colección de la evaluación formativa y aquí vamos a encontrar mucho acerca del sentido de la evaluación como un insumo, un instrumento para potenciar el aprendizaje. Nos hace una diferencia bastante importante de lo que es calificar y evaluar. Nos habla acerca de los tipos de evaluación, la metodología de la evaluación, de los métodos de la evaluación, de los momentos de la evaluación. Y bien, para el año anterior, la guía nos decía, ¿saben qué? De estos seis, se tiene que revisar el uno, que es este que está viendo en pantalla, el cuatro, que habla acerca de las herramientas y los instrumentos y el cinco, que habla acerca de la comunicación, de los resultados de la evaluación. Afortunadamente, en el canal lanzamos tres en vivos de cada uno de estos documentos que te estoy comentando sobre la evaluación. Lanzamos también videos tradicionales, lanzamos simuladores, lanzamos muchísimo material que ya está disponible en el canal para que lo vaya revisando. El siguiente, que ya es el número cinco, es aprendizajes clave para la educación integral, pero en este caso es estrategia de equidad e inclusión para la educación básica. Aquí ya nos hablan acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación, nos hablan acerca del DUA, y bueno, nos hablan acerca de la nueva forma en la cual nos debemos de expresar ante las diferentes condiciones, situaciones, circunstancias, barreras y demás en cuestiones de las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan nuestros estudiantes. De la misma manera, nos hacen ver los diferentes elementos que debe de manifestar una escuela para que sea inclusiva. Y bien, al respecto, lanzamos un simulador y lanzamos un video tradicional grabado junto con un maestro de educación especial que la verdad es que ha sido, aprendí muchísimo de él. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, este documento es importante por ese sentido. El número seis habla acerca de manual de seguridad escolar. Fíjense que muy, muy importante este documento. Aquí vamos a encontrar diferentes condiciones que las escuelas deben de reunir en cuanto a su organización para la prevención, la atención, y en su caso, el minimizar efectos colaterales, por así decirlo, de algunas situaciones que puedan ocurrir en las escuelas. Y lo decía en los diferentes videos que lanzamos, porque de este video, de este documento, lanzamos tres en vivos y lanzamos dos simuladores. Y bien, al momento de estar platicando con todos ustedes, yo les decía que este documento contempla una serie de actividades que tendremos que organizar para poder estar muy al pendiente de lo que sucede en la escuela, en conjunto tanto con los estudiantes, con la comunidad escolar y con el contexto que rodea la escuela. Asimismo, con las diferentes instituciones que tendremos que ir trabajando en equipo para la seguridad de los estudiantes. Obviamente, no se buscan que sucedan ese tipo de incidencias y lo vimos en el documento que estuvimos revisando en los en vivos. Pero bueno, no se busca que sucedan, pero cuando sucedan debemos de estar preparados. La verdad que es un documento extenso, son 84 páginas y da para muchísimo que platicar, da para mucho que conocer. El séptimo documento no es menos importante. Este es lo que corresponde a los principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. De este lanzamos cuatro videos tradicionales, es decir, grabados como este. Lanzamos dos en vivos y lanzamos un simulador y ese simulador también lo respondimos en vivo. Y bien, aquí nos dan cuenta de lo que corresponde. Miren, todavía está subrayado. Este es el mismo documento que utilicé. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo se organiza? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los objetivos? Hay muchísima información que platicar acerca de este documento y de los diferentes que hemos estado platicando en este momento, porque nos habla acerca de la visión que se tiene para las escuelas de educación básica correspondientes a la administración actual. La nueva escuela mexicana, que ya lo adelanté anteriormente, se contempla en la Ley General de Educación. Por lo tanto, hay un vínculo bastante estrecho entre el que estoy poniendo en pantalla, que es un acuerdo, como lo es ya las orientaciones pedagógicas. Familia CEA, de mi parte, en este momento me gustaría preguntarles qué documento les gustaría que iniciáramos. Y, bueno, también que me pusieran en los comentarios, por favor, en qué tipo de proceso te gustaría participar, de qué manera te gustaría que sigamos estudiando, qué videos te sirven más, es decir, tradicionales como estos, en vivo, simuladores, materiales, cuadernillos. Eso nos ayuda a nosotros a brindarles más materiales de los que son de utilidad. De la misma manera, es importante que pongas en los comentarios qué función desarrollas, desde dónde nos estás viendo y en qué nivel te encuentras. Es decir, preescolar, primera, secundaria, porque de esa manera vamos a tener más idea acerca de quién ve el contenido y hacia quién podemos dar los ejemplos. Porque el ejemplificar siempre nos ayuda muchísimo a dar algo con más certeza, con la idea de que sea, pues, más entendible de cierta manera. De ese mismo modo, familia CEA, siempre los invitamos a dejar un me gusta, a compartir el contenido y a suscribirse al canal. De esa manera, nosotros podemos seguir apoyando a más maestros. Y bien, familia CEA, los seguimos invitando a estudiar con nosotros y les deseamos lo mejor. De mi parte, en este momento ha sido todo. Les enviamos un fuerte abrazo y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias.